El siguiente espacio es un programa informativo con elementos de lenguaje salud, sexo y violencia tipo A y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves bajo el número 26,588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar tus objetivos, estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Gerencia para Todos, aplica la herencia en tu vida productiva para ser más feliz. Nos han pedido a través de nuestras redes sociales, arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram, más puntos de arranque de tu máquina financiera y debemos comenzar reiterando que el emprendedor, el constructor de máquinas financieras, necesita tener el set mental adecuado para arrancar su máquina financiera. Y a esto me refiero porque muchas personas inician un emprendimiento, pero quizás no lo hacen, no comienzan preparándose mentalmente. Emprender siempre es difícil al principio, en cualquier lugar del mundo. Sobre todo, aquellas personas que buscan excusas para no comenzar bien o para justificar el fracaso. Es necesario probar el fracaso, experimentar la frustración y superarla, porque eso genera el desarrollo del músculo mental necesario para emprender. El emprendedor siempre busca el cambio, responde a él y lo utiliza como oportunidad. Y cuando mencionamos la palabra cambio, también hablamos de dificultades y también hablamos de tropiezos y también hablamos de fracaso. Entonces, el emprendedor siempre busca el cambio, responde a él y lo utiliza, no evade el cambio. Y lo utiliza, utiliza ese cambio como una oportunidad. Y hay que saber reconocer oportunidades aún en condiciones adversas. Y también determinar si una máquina financiera o si un emprendimiento no funciona en una región determinada. Entonces, habrá que buscar realizar emprendimientos en otra región, en otro mercado. Lo que siempre es necesario, el ingrediente que siempre es necesario y que debe estar ahí, es el de tener una visión positiva de la vida. Emprender va a tener muchísimas dificultades. Es importante no perder la ilusión. Ser un emprendedor es vivir unos pocos años de tu vida como nadie quiere, de tal forma que puedas disfrutar del resto de tu vida como solo los exitosos pueden. Y a propósito de eso, vamos a hacer una pausa publicitaria para hablar de ARP Group, Sociedad de Corretaje de Seguros. Tener un programa de seguro sólido es sentir que todo va a ir bien. Por eso, yo cuento con el asesoramiento de ARP Group, Sociedad de Corretaje. Un servicio exclusivo personalizado con herramientas de atención en línea y acompañamiento en caso de siniestro. Visítanos en www.arpgroup.net, ARP Group, Sociedad de Corretaje de Seguros. Esta es una publicidad aprobada por la Superintendencia de la Actividad Aseguradora bajo el número 1032-2016. Y es así, es necesario tener la voluntad para emprender. Y por eso es necesario que aquellas personas que están construyendo su máquina financiera se rodeen de los colaboradores, socios y amigos correctos, adecuados para poder desarrollar su emprendimiento. Es necesario también marcar pequeños objetivos para irlos cumpliendo. Es necesario que disfrutes del camino del emprendimiento, que seas flexible. Lo importante, movernos en ese camino, estar siempre en marcha sobre el camino del emprendimiento. Una vez que estemos en marcha, podemos ir adaptando inclusive los objetivos. Una empresa necesita tener objetivos, así estén muy distantes. Quizás todos tenemos un objetivo que está muy lejano, que es muy grande. Entonces vamos a subdividir ese camino y coloquemos pequeños objetivos para ir alcanzando esos pequeños objetivos que nos ayudan, por lo que aquí denominamos, llegar a objetivos grandes, gravitacionalmente. Porque un objetivo impulsa al siguiente y ese siguiente sucesivamente nos haga alcanzar el gran objetivo. Eso es aplicar la gerencia en nuestras vidas productivas, aún en las circunstancias más difíciles y, como decíamos, también examinando en qué regiones, en qué mercados debemos actuar, dónde podemos ser competitivos. Eso es aplicar la gerencia en nuestras vidas. Eso es Gerencia para Todos. Yo soy Rafael Nieves, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, arrobaGerenciaParaTodos en Twitter e Instagram. Obra como la naturaleza, haz lo necesario y hazlo bien. Gana autonomía y productividad. Conéctate a GerenciaParaTodos.com Prensa, web, radio y televisión. Síguenos en arrobaGerenciaParaTodos. GerenciaParaTodos.com